Bueno, pues básicamente para el curso de metodología de la enseñanza de los estudios sociales y educación cívica de la Universidad de Costa Rica me dan la tarea de venir a hacer unas entrevistas a Liceo Tarrazu, que fue el colegio al que yo asistí durante mis años de secundaria para hacer entrevistas a dos estudiantes por cada nivel educativo, séptimo, octavo, noveno, décimo y quinto ya veré si haré también para bachillerato internacional, no lo sé, pero por el momento son entrevistas sobre tecnologías aplicadas a la educación para ver cómo están estos estudiantes respecto a esta temática ¿Hacerlo se oye más fácil? Algo que nos facilite la vida La tecnología va muy de la mano de la ciencia Se usa para el beneficio humano y para otras necesidades La tecnología es una herramienta para ayudar a la humanidad y también a la ciencia Son aspectos que nos facilitan la vida De ahí la tecnología es como lo que cada persona, digamos, cada persona va sacando cada paraño como días y como computadoras nuevas, teléfonos nuevos que ya eran el mundo de mucha tecnología porque, este, fue un momento en internet y buscar lo que se hace Es algo que se hace con la ciencia, que nos ayuda, nos mejora la vida, cosas así Algo que nos pueda ayudar, para, algo que nos pueda ayudar, para la vida Sí, todos los aparatos que nos objetan, sí, que nos ayudan a, como para facilitar el estudio o así Es decir, es lo que nos ayudan a usar su velocidad No sé, de lo que hacemos, eh, sí, porque… ¿Qué es lo que hacemos? Sí, lo que hacemos, es lo que hacemos Y también, es que, es que… Es que, no sé, Es que, eh No sé No sé Descansa o al final se descanza. Herramientas que hace la clase más final. Instrumentos para dar clases. Pueden ser herramientas usadas en clase para facilitar el aprendimiento de los estudiantes. Aporta más estudio al estudiante. Son herramientas que nos ayudan a tener las clases más abiertas. Que podemos aprender a hacer programas, juegos diferentes a los que ya ahora existen. Digamos cuando los profes utilizan algún medio externo a lo que es lo que es acostumbrado para ayudarle a uno en las clases. No sé. No sé. ¿De igualos? Sí. Sí. Como objetos que nos ayudan a facilitar el estudio. Sí. Seguramente es preferido para las clases. Sí. 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 Los videos, las computadoras, les ponemos un video, como algo así. Voy a hacer videovíos. Yo, chiquita, ya me atrato a mi mal, me estoy maltratando. La computadora, videovíos, proyector, mi computadora. Que nos podría facilitar la formación. Que facilitan mucho la experiencia del estudiante a la hora de aprender. Más aprendizaje de sus estudiantes. Y que es mucho más fácil todo. Que yo las uso para, por ejemplo, cosas del cole, trabajos, cuando ocupo una información. O buscar un programa que ocupamos en algunas materias. Esto nos ayuda a entender mejor las cosas. Que ayudar a comprender más la materia. Que nos facilitan ahora como para hacer el trabajo, investigar. Porque cuando se hace una computadora de trabajo, sale mejor. Y cuando se hace una computadora, sale más, vale la pena usar en algunos. Que se pueden distraer. Que podría distraernos. Que se pueden llegar a usar de mala manera, dependiendo de lo que se estudian. Que se pueden distraer demasiado. Que es tecnología y nos distrae más. que no cualquier internet no sirve como para, por ejemplo, ya ahora los niños de ahora donde se puede ir a la colegia y cualquier otra persona los usan para buscar videos pornográficos y eso más bien, y eso más bien les va dañando la mente. No tienes ventanas. Que a ellos no se va a utilizar de la mejor manera. De este. Tal vez somos de Los Ángeles. Así. Está bien. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Sí. Sí. ¿Cuál es el problema? Sí. 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 Sí, cuando se ponga el papel. Sí. 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 No, no necesariamente pero facilita mucho las clases. Depende, digamos, si están utilizados en el aula mismo, que el profe esté listo modelándolo. Más o menos. ¿Por qué? Sí, porque en parte funcionan, pero en parte no. Sí, en principio sí. ¿Por qué? Porque, digamos, así nos vamos ayudando con las cosas de, así, escuela, lo que ocupamos, los colegios, las cosas de otros colegios. Sí. ¿Por qué? Sí, porque... Sí. Depende cómo se vestir para mí en Chile. ¿Para los niños que están? Utilizarlos solo para lo que las necesitamos. Usándolos de una manera responsable y en la cual los estudiantes no se vayan a distraer más de lo que ellos. Utilizándolos en el aula mientras que el profe lo observa. Y haciendo lo que se debe hacer con las cosas, como son las cosas, no buscar cosas que no sabemos. Sí. Y usándolas como se deben de usar, ¿no? Si otras personas no saben que es para buscar cosas que no sirven para nada. Para nada, digamos. Dino utilizándolas en los proyectos de uno o en las exposiciones. Sí. En las exposiciones. No sé, no sé, utilizándolas de la mejor manera posible y para poder aprovecharlos. También para la materia que estamos viendo. Para distraer. Para distraer. Y lo lógico, de manera responsable, porque tienen una razón más fuerte, no sé. No pueden ser usadas para estar viendo otras cosas que no sean la materia. No voy a hacer una grafía. No voy a hacer una grafía. No sé. Usarlas para algo bueno, para algo que nosotros ocupamos. Sí. Y digamos, como que ya los principamos de poner unas cosas que no tienen nada que ver o... Sí, de mala manera, como para, no sé, hacer bromas o utilizándolas mal. Pero para causar... Es algún daño. Es algún daño, ¿sí? Lo dijo a la persona. Sí. Confiación. ¿Qué, qué? Ha sido más fácil. Eh, más información. Se puede llegar a recopilar más información sobre un tema gracias al internet. Ya, y ha sido un poco mejor, pero tiene sus sentados. Sí, mejor porque podemos ver por imagen y son videos. Información que no hemos visto casi en una de, digamos, en esta vía, por ejemplo, la podemos buscar en primera y ahí nos pueden salir más información de lo que es lo importante que hay. Sí, se mejora porque se pone más en función o algo así. Que le entiende más. Y ahora hay mayor facilidad para buscar información y hacer los trabajos que nos limita más todo. Y que es más fácil hacer los trabajos. Para hacer investigaciones. Y desventajas no? No. Ok. Para el futuro pueden ser muy buenas porque también se hace más información y desventajas. Van a poseer más información sobre los temas y más cultura. Desventajas? No puedo pensar en nada de desventajas. Se ven, tal vez, que tengan un poco más de experiencia. Entonces, espero. Pero, ventajas, de ahí, que digamos, si se les traen aquí, al final, en el futuro, de ahí no van a tener trabajo para estar pensando sobre eso. Y ventajas? Porque ya vamos a saber cómo utilizar las computadoras. ¿Y de ventajas? Porque se pueden volver adictos y las pueden usar para otras cosas. De ventajas, depende de la persona, puede ser que lo usen muy bien para cosas que de verdad no necesiten. Y de ventajas, cuesta mucho que dejen de ver cosas que no tienen que ver. Y mejor manejo de lo que es la tecnología, mejor desenvolvimiento, tal vez, porque como se utiliza con los proyectos y cosas así. Desventajas no hay. Exacto. Y las ventajas que se les va a facilitar mucho en el estudio y para buscar información y las desventajas que depende de cómo lo usan. Sí, se va a facilitaría hacer los trabajos y para la dieta también. Serían diferentes porque no sería igual, sería más... más publicada. Sería básicamente con libros y preguntando a las personas. De ahí sería más aburrido porque habría que estar leyendo libros. Costaría un poco más porque no tenemos que buscar información. Si no hubiera tecnología, digamos, en este momento, hubiera sido así como más... Yo creo que sería un poco más difícil. Y muy complicado porque, digamos, ya no sé, pero bueno, las generaciones no utilizan lo que son los libros, o más utilizan lo que es el internet y esas cosas. Sí, para mí sería igual. ¿Sería igual? Sí. Sí, sería un toque más complicado así para... Pues, digamos, en el práctico, todo es escrito y se dura más tiempo. ¿Celular? ¿Qué? ¿Celular? Realmente ninguno, no hay nada. ¿Centadoras? Sí, en las aulas las computadoras para poder ver más color. Las computadoras más que no son las más necesarias. Tal vez... Tal vez... Tal vez... No sé. Sí, la computadora. Y no sé, el uso del celular. Y tal vez la computadora. En la tecnología hay más información En poco en realidad porque son usados pero no muy a menudo Entonces el libro siempre te conserva ahí esa lectura Casi la mayoría porque uno obviamente se va a usar en internet Los libros solo se buscarían los principales Y ya nadie compra libros por tener una tablet o una computadora o una teléfono Se siguen usando libros lógicamente pero más todos Cada persona, digamos si gusta, usa libros o tablets porque se los pueden hacer más fácil digamos Digen que nos entretienen más Pero a veces es malo también Porque cortan, cortan los textos En fin, no sé, no habría que estar comprando tantos libros o así Y por eso es algo más que ya en el mismo asesor ¿Por qué? Bueno, ventaja sería que se cortaría menos árboles para estar haciendo hojas en todos los medios Y desventajas, pues, ya hay Ah, pues, puede ser que se estén distrayendo en lugar de estar leyendo en el teléfono Y desventajas, porque es más fácil, pero las ventajas, uno se vuelve muy adicto, cambia muchas Digamos, no, la mente no se ve más Las ventajas servirían, digo yo, que servirían, digamos, de más Y así podríamos meterlos a, como, a diferentes páginas Donde podríamos, este, buscar información nueva de la que hemos aprendido Y desventajas, uno, uno, sí, bueno, yo siento que más bien sería un buen uso para eso Para tener, para obtener buena información Eh, no, porque, este, y es más importante leer O tantas copias, y no va a ser ya Para ser positivos, entonces Sí, en cierta parte En Tajas, porque es más fácil, es que vivir, es que dura menos tiempo Y, así, pues no, algo así Y, que podría, tal vez, un poco que tenga, un poco que tenga la opinión Gracias por ver el video